Inicia un cierre en un tramo de la zona rosa de Bogotá con el fin de continuar con la construcción de la vía y el espacio público. Hasta el próximo 4 de agosto en la calle 84 Viz entre carreras 15 y 14A habrá un cerramiento para mejorar las condiciones de movilidad en el sector. Esta obra adicionalmente generará un cambio en las dimensiones de los pasos peatonales. Se recomienda desviarse por la calle 85. Las actividades de construcción se adelantarán de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde.